hola bienvenidos un día más a este nuestro vuestro canal hoy os traigo un tema un poco complicado porque vamos a hablar sobre felipe camiro haga su su muerte vamos a hablar sobre las conjeturas que hubo en el caso y todo este tipo de cosas se como ya digo que es un tema complicado porque evidentemente vamos a hablar de la muerte de una persona empezando por ahí dos sé lo que implica también para vosotros porque durante todo el tiempo que llevo reaccionando a chile felipe camiro haga ha salido en varios vídeos y siempre me habláis de cuánto se le extraña de lo bueno que era en su trabajo recordemos que él murió cuando iba en creo que fue en helicóptero a la isla de robinson crusoe o a juan fernández y bueno en el caso pues fue fue envuelto por muchísimos medios pero también por por la gente no por las conjeturas de la gente por por esas cosas oscuras que suelen pasar después de algo tan traumático y de alguien que estaba tan expuesto a los medios de comunicación así que vamos a intentar tratarlo todo con el máximo respeto y como me gusta poder comentar las cosas una vez las conozco y es verdad que en este caso no conozco mucho pues vamos a hacerlo aquí todos juntos así que chicos sin más dilación de entró vídeo y un fin de semana muy lindo también mi querida isla juan fernando hoy en plano del crimen revisaremos cómo el saltarse protocolos cometer negligencias y sobre todo creerse superior a las reglas por tener un cargo militar importante puede llevar al fallecimiento ya la pérdida de una de las figuras más importantes de la televisión chilena hoy en el aniversario del deceso de felipe camiro haga revisaremos al detalle su biografía las repercusiones de su fallecimiento y el porqué de tan semejante tragedia y perdonad que lo pare ahora mismo pero es verdad que siempre hablamos no de la muerte exclusiva de felipe camiro haga pero también recordemos que murió con él todo su equipo entonces fue algo muy 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 heavy que impactó muchísimo a en este caso a chile felipe humberto camiro haga fernández nació el 8 de octubre del año 1966 en el seno de una familia bastante normal al menos hasta cumplir cuatro años de edad donde su madre lo abandonaría a él ya sus dos hermanos siendo una situación que lo marcaría por toda su vida su padre quedaría igualmente marcado y bastante deprimido teniendo que hacerse responsable de su familia ahora en su totalidad en la revista cosas varios años después felipe mencionaría lo siguiente yo me acuerdo de todos los detalles que pasaron la última vez que estuve con mi mamá cuando tenía cuatro años estábamos sentados en la vereda tomándonos un helado afuera de copelia de providencia en ese momento vestida de blanco con una tenida un poco hippie ella me dijo que iba a hacer un viaje fuera de chile y que iba a tratar de estar de vuelta en dos semanas para un niño dos semanas no existen es mucho y poco tiempo mi mamá se fue en un avión y los aviones la representaban volvió varios años después con el tiempo felipe entendió que su madre se fue a europa específicamente españa con el único objetivo de formar una nueva familia para poder soportar aquel dolor camino haga realizaba frecuentes viajes al sur de santiago cosa que acabaría convirtiéndose en una actividad habitual junto a su familia uno de sus recorridos más comunes era visitar a su tía que vivía en villa alegre al igual que ir a la isla robinson cursó lugar que marcó su gusto por los animales quizás producto de la falta de su madre no sabía qué hacer con su futuro alfredo ugarte entomólogo y amigo de infancia de felipe comentó que por aquella época lo llamó el padre de su amigo para pedirle que por favor hablara más con felipe para psiquiarlo y que pudiera concentrarse más en sus estudios de aquella época donde debía entrar a la universidad estaba a la vuelta de la esquina ugarte fue un soporte emocional y psicológico para felipe quien gracias a la ayuda de su amigo entraría a estudiar periodismo en la universidad de las condes aquí hay una cosa que quiero comentar sobre todo la marcha de su madre creo que nadie puede juzgar no a lo mejor los motivos por los que una madre o un padre decide irse pero creo que antes que lo hagan creo que se tienen que parar un poco a pensar en las marcas y las cicatrices que le van a quedar a sus hijos de por vida no es algo muy complicado y sé que hay muchas veces que no hay opción aunque creo que siempre debería haber otra opción es algo que marca mucho a los niños chicos ese año es algo que que marca mucho ya no solamente a los niños y cuando ese niño se va haciendo mayor se le sigue se le siguen quedando heridas muy 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 grandes así que creo que hay que ser muy responsable efectivamente ya no sólo con los demás sino con tus propios hijos con con los que más y es una pena por lo que él tuvo que pasar es una auténtica pena carrera que acabaría dejando poco tiempo después al igual que sus intentos de estudiar teatro en la academia de fernando gonzález mardones aunque camiruaga sorprendería a todos terminando producción y dirección televisiva en el instituto incasea con el tiempo lograría entrar como asistente de cámaras en tvn donde plasmaría todo su potencial como rostro de televisión participaría en el programa extra jóvenes y posteriormente en vídeo top donde iría escalando más y más apareciendo tanto como un simple invitado como también conductor en 1992 se le presenta una oportunidad de oro al convertirse en el coanimador del matinal buenos días a todos posiblemente el más popular de aquel momento consolidando su figura como estrella de televisión en el programa que recuerda a los chascarros acompañando así las mañanas de todas las familias chilenas también cabe destacar que en el año 1993 se le presentó la oportunidad de trabajar para el área dramática de tvn en la teleserie jaquemate donde tendría un recibimiento tibio en el mundo actoral su desempeño no era el más destacable ya que le presentaban personajes de galanes imponentes que no eran mucho de su estilo aunque puede aparecer inónico dado su apariencia física a él le quedaba mucho mejor los personajes más cómicos con un aire simpático sin ser tan protagónicos es ahí donde realmente es y que bueno que yo lo que he dicho mientras estaba reproduciendo el vídeo que quien no recuerda como esos chascarros de de felipe camiro haga en en el matinal de buenos días es más tenemos aquí en el canal uno de esos vídeos es una recopilación de de varios chascarros o sea que quien no lo haya visto y le interesa que os lo voy a intentar dejar por aquí para para que podáis verlo se sentía cómodo y donde se podía mostrar de mejor forma según sus palabras esa época pudo consumir totalmente su carrera pero supo reinventarse y ponerse de pie para mejorar como artista y crear otras cosas como lo que sería sus personajes estrella el washington y luciano bello con estos personajes felipe podía hacer todo lo que siempre había querido soltarse de una manera única e improvisar sin una pauta muy establecida era una versión exagerada de sí mismo que le permitía ser más carismático y no tan formal de una forma que no se sentía obscena sino divertida con luciano bello pudo permitirse participar en muchos programas de televisión no solamente en tvn sino que también en canal 13 la trayectoria de felipe había alcanzado su punto máximo entre sus personajes estrellas y el matinal con ello había obtenido grandes ingresos y pudo darse el lujo de participar y organizar distintos programas y campañas realizó su late show animal nocturno y estuvo animando pelotón hizo un programa con stefan kramer llamado al con y camaleón entre muchas otras cosas sin embargo es en esta época de éxito donde comenzó una faceta que a muchos no les cayó nada bien la de activista puesto que no solamente ayudó a instituciones como greenpeace sino que también fue opositor al proyecto de la termoeléctrica que pretendía instalarse en puntachoros e incluso criticando directamente al gobierno de sebastián piñera se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial me estoy refiriendo al tema de punta de choros ministro sé que es un tema con todo esto se entiende cómo es que se ganó tanto el apoyo de la gente no tenía vergüenza al admitir su postura política de centro izquierda lo cual según varias conspiraciones fue lo que terminó llevándolo a su trágico desenlace antes de empezar con el trágico final no yo si hay algo que quiero comentar no sé cómo lo veréis vosotros y voy a intentar extrapolarlo no solamente a él sino a todos los demás yo veo muy valiente el hecho de que una persona pública muestre sus ideas y sus valores que pueden ser o sea podemos podemos verlos bien o no pero creo que es necesario que muchas veces los que están detrás de una pantalla los que los que se dedican a la comunicación y tal de en en su opinión de en su punto de vista y sean subjetivos incluso no no sé qué es lo que pensáis vosotros pero yo al menos pienso que eso los hacen más humanos podemos estar o no podemos estar de acuerdo con ellos pero creo que es necesario también a ver qué esto comentando abajo vale porque a lo mejor es una idea de hoy a mía y yo pienso que no sé pensáis que esto lo entendería también pero pero quiero saber lo que pensáis vosotros felipe junto a su equipo y un grupo del desafío levantemos chile liderado por su fundador felipe cubillos decidiría ayudar a la gente del archipiélago juan fernández apaleada por la catástrofe dejada por el terremoto del 27f ocurrido en el año 2010 el plan consistía en ayudar y documentar todo el proceso concretando que el viaje el día 2 de septiembre del año 2011 cabe preguntarse exactamente los motivos del funesto desenlace así que intentaremos contextualizar todo primero que nada se había designado a dos pilotos de la fach quienes ayudaron a gestionar la planificación de cómo sería el vuelo pero se negarían a participar en él por motivos relacionados al potencialmente peligroso clima que se reportaba en la zona por aquellos días por lo que finalmente se le encargaría el trabajo a la teniente carolina fernández quinteros y al teniente juan paulo mayea lagos la teniente entendía perfectamente los peligros de llevar a cabo ese vuelo en primer lugar estaba el problema del clima pero también el hecho de que se decidiera eliminar los tanques subalares para priorizar el número de personas que abordaría la nave cosa bastante arriesgada ya que aquellas piezas aumentaban la autonomía de la nave en caso de emergencia pasando de tres horas y media a tan solo 50 minutos extras esto sería devastador debido a lo siguiente y es que el total de pasajeros permitidos con los tanques subalares era de apenas 4 tripulantes y 11 pasajeros sin embargo al final se subieron más del doble 18 pasajeros y 2 tripulantes hoy en día es prácticamente imposible saber cuál fue el peso total puesto en la nave ya que la copia del manifiesto de esta carga está misteriosamente perdida muy probablemente porque excedía por mucho el límite de peso máximo que podía cargar el avión todos el estos inconvenientes hacen dudar por qué la teniente aceptaría tomar un vuelo con tan alto riesgo y con una nave sobrecargada que hacía más difícil el maniobrar hay muchas hipótesis de que algo extraño estaba pasando una de las más curiosas sería el hecho de que el vuelo estaba presupuestado sí o sí para ese día incluso a pesar de las condiciones ambientales por su parte la teniente Fernández sabía que si se ponía a volar o si posponía el vuelo muy probablemente sería destituida de su cargo ya que las órdenes de despegue venían desde sus superiores jerárquicos dentro de la institución tanta fue la preocupación de la teniente por la difícil situación en que se encontraba que llamó al menos seis veces entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre a la dirección de meteorología de chile pero qué cojones o sea yo hay algo que no entiendo y creo que cuando hay situaciones climatológicas adversas los vuelos son cancelados independientemente de los motivos de ese vuelo por favor si hay alguien que se dedique a la aviación quiero que me lo ponga porque a lo mejor estoy equivocada pero creo que cuando ese vuelo decidió hacerse se sabía que posiblemente no iba a salir bien y no entiendo por qué no se cambió ese vuelo a otro día o qué es lo que pasó ahí porque creo que hasta día de hoy no no se sabe pero vamos me parece algo no sé y encima que como que la chica fernández creo que se llamaba se no se opusiese porque sabía que iba a perder su empleo es como todo muy muy raro su preocupación referente al clima con todo esto en cuenta aún así el avión casa 212 del grupo 10 de la fach parte el viernes a eso de las 14 51 minutos desde santiago en el aeropuerto internacional comodoro arturo merino benítez hacia la isla robinson cruzó en el antipiélago de juan fernández en lo que sería un viaje de 2 horas y 40 minutos a una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora a eso de las 16 horas comienzan a descender a la isla y 38 minutos más tarde toman contacto radial con juan fernández cabe destacar que las 15 22 pm pierden contacto con el continente abandonando así su última oportunidad de dar marcha atrás lo extraño de todo esto es que había tiempo suficiente antes de llegar a este punto de no retorno para ser avisados de las malas condiciones del archipiélago robinson cruzó cosa que nunca se hizo se da por hecho que esta es una de las pruebas más sólidas de que precisamente había una mentalidad totalmente obligatoria de que debían aterrizar en juan fernández sí o sí y que eso era irrevocable aún con el riesgo absolutamente mortal que enfrentaban también estaba el hecho de que dos aviones aterrizaron ese mismo día uno de los cuales tuvo complicaciones severas a pesar de la experiencia del piloto igual tuvieron que dar una larga vuelta por santa clara para finalmente aterrizar con muchísima dificultad se dice que aquel piloto avisa la fach de lo peligroso del clima y la intensa dificultad del aterrizaje cosa que aparentemente no fue informada a tiempo a la teniente a cargo del casa 212 pasado finalmente el punto muerto a 624 kilómetros de santiago y a 151 de juan fernández todos dependían de la capacidad del piloto ya que no poseían prácticamente ningún apoyo no habían procedimientos no había altitudes mínimas no habían cartas de aproximación y tampoco se podía saber la real intensidad del viento en la pista debido a que este dato dependía de la subjetividad de un funcionario del aeródromo de juan fernández quien en ese momento inexplicablemente era un simple encargado de aseo el mismo por su experiencia miraba las nubes y hacía una aproximación de la intensidad del viento y las condiciones se hizo un sondeo de la pista para asegurar si estaba vacía para el aterrizaje se solicita si es óptimo bajar a lo cual se le da permiso para aterrizar de forma inadmisible ya que el límite máximo que se le permite para aterrizar es 20 nudos y en ese momento había más de 40 se intenta realizar el primer intento de aterrizaje que fue visto por felipe paredes responsable de recoger y guiar a los pasajeros en tierra según su percepción la nave felipe venía más abajo de la altura de la propia pista una vez que el avión logra posicionarse correctamente una gran ráfaga de viento golpea la máquina alejando el avión unos 30 metros recuperando la posición poco a poco realizando un giro para poder volver a la pista y es a ir al cabezal norte donde la pista realiza un nuevo giro para dirigirse hacia el canal donde felipe pierde totalmente el rastro del avión son finalmente las 16 con 55 minutos la desesperación de los pilotos en ese momento debió ser de pánico y terror al saber que no pueden aterrizar el error fatal que acabaría con el incidente fue tratar de acortar el giro mediante el ingreso al canal y con ello llegar antes a la pista economizando combustible en vez de ir ganando altura para maniobrar correctamente velaron por volar bajo para economizar combustible dirigiéndose al lado de la isla de santa clara que es seguramente donde debieron sentir la mayor cantidad de turbulencias y es ahí donde finalmente la nave se precipitó estrellándose directamente contra el mar pereciendo así todos sus integrantes en el acto la obra no sé qué pensáis sobre todo esto pero como que desde el primer momento en el que despega el avión y ya no desde eso sino desde días antes que se sabe que el clima es complicado que no se sabe si se va a poder aterrizar o no pero hay que hacerlo el hecho de que las fachs no les haya dicho nada en antes de ese punto de no retorno que la persona encargada de hacer que el avión aterrizó no sea un limpiador al final que creo que no tiene los conocimientos para para poder hacer aterrizar ese avión me parece como que todo es muy turbio en este sentido y que no llegó a entender cómo se puede autorizar ese viaje no no lo entiendo la operación de rescate comenzaría a las 6 am del día siguiente donde en primera instancia encontrarían restos de parafina coolers destrozados y mochilas de los pasajeros no les tomaría mucho tiempo para encontrar cuatro de los fallecidos del incidente uno de los actos más vergonzosos del caso es que se financió a videntes por parte del gobierno para tratar de encontrar al resto de los tripulantes quienes supuestamente se encontraban naufragando en una isla cercana dentro del archipiélago de juan fernández el misterio finalmente acabaría cuando amaro gómez pablo de tvn informaría lo siguiente me toca brindar una información triste y desgarradora los 21 pasajeros del casa murieron instantáneamente apenas impactaron el mar 21 fallecidos dejó en total este accidente que más bien resultaría ser una negligencia de la armada para determinar las causas de las caídas del avión hubo dos investigaciones a cargo de la fach y otra a cargo de gervas military la empresa fabricante del casa 212 los dos informes concluyen que la planificación de la misión centauro y la falta de protocolos para volar a juan fernández fueron determinantes en desencadenar la tragedia estas investigaciones estuvieron muy sujetas al escrutinio público porque gervas tenía un compromiso directo con la fach que a su vez se podía ver gravemente perjudicado por el proceso por ende la investigación se presta para la alteración de pruebas interpretaciones convenientes a su causa y demás acciones que dejan en tela de juicio unas investigaciones que aunque aportan datos interesantes pueden ser manchadas por quienes perfectamente podrían omitir datos dar causas que los liberen de cualquier culpabilidad y sobre todo deshacerse de pruebas vitales como son las copias de varios documentos que se perdieron convenientemente después del incidente de juan fernández por lo que claramente la investigación no debió ser hecha por la empresa creadora del casa o que tenga relación tan directamente con la fach la justicia militar investigó el caso colpó al clima a los pilotos y suspendió el caso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia el sumario de la fach sancionó a 13 oficiales entre ellos cuatro generales que debían ser dados de baja una sanción que no pudo ser llevada a la práctica porque aquellos oficiales se acogerían a retiro antes de que se efectuara la ministra de la corte de apelaciones de santiago dobra lucic procesó en 2014 a cinco oficiales por abandono de deberes militares pero el tribunal constitucional lo dejó sin efecto luego acusó por cuasi delito domicilio a los generales luis salgado y julio frías al coronel guillermo castro y al teniente coronel césar pineda quienes acudieron a la corte marcial tribunal que está por encima de la ministra y para colmo aquel tribunal estaba constituido por tres militares y dos civiles que decidieron revocar esa resolución y dejar sin efecto aquellos procesamientos en la corte de apelaciones de palparaíso netamente se ve como una negligencia e irresponsabilidad por parte de los pilotos el haberse ido por el canal en vez de tomar la ruta correspondiente quedando como culpables totales del desastre ante la justicia en ese aspecto esto por supuesto a la madre la teniente fernández le duele muchísimo no por el dinero sino que ante los ojos de muchas personas su hija es la culpable de lo ocurrido a pesar de que ella siempre fue una muy buena profesional que a pesar de sus años de experiencia al estar atada de manos fue finalmente la que terminó pagando con prácticamente toda la culpa contrario a la partida de felipe camiro haga quien fallecería a la edad de 44 años siendo quemado gracias a los pocos restos que se lograron rescatar del sitio del accidente las muestras de afecto no se hicieron esperar desde su programa de toda la vida buenos días a todos hasta una despedida multitudinaria el móvil del canal se encontraba totalmente abierto lleno de pancartas y carteles honrando a felipe su hermana paola bon tempi hizo un discurso para honrarlo y hubo decenas de libros firmados con condolencias y muchísima gente llorando su pérdida a nivel nacional son pocas las figuras tan queridas como felipe no era solamente alguien admirado sino que también alguien importante y vital para la opinión pública sus compañeros de trabajo y amigos cercanos quedaron con un vacío irreparable un vacío compartido a nivel nacional ese fatídico día y es que la tragedia pudo ser evitada tanto él como sus compañeros pudieron vivir hasta la actualidad si no fuera por la infrudencia y la soberbia de gente que creía que podía hacer las cosas de su manera omitiendo todo tipo de protocolos e incluso encontrando hasta un chivo expiatorio para salir impunes un criminal no es sólo el psicópata que ataca a su pareja con un cuchillo un criminal también es una persona que para salvarse el pellejo es capaz de cualquier cosa madre mía o sea es un tema muy 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 complejo es algo de lo que no se tienen evidentemente todos los datos y creo que nunca se va a saber qué fue lo que realmente pasó creo que también que culpar a la piloto que no puede defenderse porque murió junto a felipe y junto a su equipo en ese vuelo es bastante rastrero me refiero ella se puso en contacto y dio o sea comunicó todo todos los miedos que tenía no se hizo nada pues se siguió con ese viaje a juan fernández aún sabiendo la climatología que había en ese momento porque se hizo y no se retrasó a otro día porque no se adelantó porque tal creo que va a ser algo que que no vamos a saber nunca y que me parece muy triste como que a ver a ver cómo digo esto sin que nos caiga un poco la del pulpo vale pero no sé cómo las fuerzas aéreas pudieron autorizar eso y cómo se pudieron lavar las manos y cómo pudo salir todo el mundo impune de esa situación o sea de verdad que es algo que no termino de entender y que no me cabe en la cabeza el cómo pudo pasar algo así vale que a lo mejor no lo hicieron evidentemente con malas intenciones ni muchísimo menos no voy a ser yo quien diga lo contrario pero creo que si fue algo que se pudo haber evitado o sea creo que es algo que todo el mundo piensa que si se pudo haber evitado y si se pudieron haber hecho las cosas de otra forma quiero que me dejéis vosotros en comentarios qué es lo que opináis de todo esto porque sé que han habido muchísimas conjeturas sobre el caso y es el momento de que vosotros me lo podéis poner en los comentarios y si leeros y saber qué es lo que opináis sobre todo lo que se ha visto en el vídeo y bueno chicos que hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa tu campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en instagram que es arroba gematebar y también podéis uniros a la magnífica linda y hermosa comunidad que tenemos en telegram así que nada os dejo el enlace de la cajita de información como siempre para que os podáis unir cuando queráis y que nada que nos vemos el viernes posiblemente tengáis sorpresitas que os iré comunicando así que pues nada adiós